Quiero dedicárselo a la comunidad LGTB, también como una especie de mecanismo de reivindicación de esas negaciones que impadecen por causa de la sociedad heteronormatizada. Y el verbo se hizo lápiz. Jesús, en el instante que en el horizonte se desgranaba la última brasa del sol, después de la vista de seis, debajo del maero y entró al confeccionario, tomó de debajo del reclinatorio su cartera de maquillaje para transformar su rostro en pan y decido, con una banda plástica y sumó sus cojones. Luego ajustó a su cuerpo depilado el pantalón dorado con lentejuelas que su madre le había confeccionado. Se voltó sus senos con dos formas de espuma. De allí, ocultando la herida de perro callejero en su costado, se ciñó el corpiño, un corcé negro. Colgó su corona de espinas en el perchero, luego cepilló su cabellera dorada y aplicó lápiz labial, color escarlata. Después de ponerse sus botas altas de cuero, guardó como amuleto de suerte entre su pecho una navaja en tres condones. Jesús levantó su mirada, lanzando un grito al cielo a garganta herida, encomendó su cuerpo al padre que vivió. Ahora él, hecha mariposa púrpura que danza entre bambalinas bajo los ojos azules de la noche desnuda. Hasta las seis de la mañana, cuando acabe su jornada de piel húmeda, se llamará Samantha. Ella, con su cabellera suelta, salvaje, carriola de estrellas libres, seduce las miradas ansiosas del cal de su sexo, su pan y su vino. Hoy queremos comulgar con su cuerpo excitado. En la esquina de la avenida, cerca del semáforo, Samantha fue abordada por una camioneta blanca. Allí nuevamente fue violada por el peso de la razón sacramentada. Una y otra vez fue penetrada con el palo subtista. La verdad es que no sexuada. Su rostro fue torturado, masacrado fue su vientre, irraído desde su espalda. Se repartieron su ropa y se sortearon su túnica. La muerte ha vuelto a tener otro orgasmo. Treinta monedas de plata cayeron sobre el tenso pavimento que era mordido por la lluvia. Lluvia de aguajangre se escurre entre las cloacas de la ciudad, alimentando el silencio de los ojos tenues. Su maquillaje, serpentina de la aurora, se difuminaba por su rostro, haciéndose una cuarela con su boca amagullada. Ni una sola lágrima de sus ojos, de gata de envialuna, fue derramada. ¿Por qué pudo más el coraje que la derrota de la locura? La manta al tercer día, después de la misa de seis, resucitará. El carnaval del lápiz labial no se ha borrado de su boca roja.